Una cosa que estamos tratando de lograr es manejar los tamaños de los huecos de tal manera que permitan una facilidad en la ejecución, o sea que los huecos queden equidistantes pero las afinaciones las manejamos con el diámetro de cada hueco para facilitar la posición de las manos, o sea que los huecos queden más o menos bien distribuidos dentro de las medidas de la gaita. Que están como simétricos. Eso, que haya una simetría para facilitar la digitación, entonces manejamos las afinaciones con los diámetros de los huecos, entonces hay unos huecos que son un poco más grandes y otros que son un poco más pequeñas, pero es buscando eso, no buscando la facilidad de la ejecución. Pero eso es una propuesta novedosa porque digamos que los tradicionales no manejan ese concepto. No. Ellos manejan una simetría, o sea son más o menos simétricas pero con huecos con el mismo diámetro. Ajá. Entonces por eso para la afinación occidental es una falla enorme que siempre tienen. Ajá. El problema que siempre se encuentra en las gaitas tradicionales es este hueco. Ajá. Estamos hablando que una gaita larga tiene cinco huecos. Ajá. Un largo de antes venía, por lo menos esta gaita es para mí, ¿cierto? Entonces, desde aquí en el medio del pecho hasta allá, hasta la punta de mi dedo, hasta allá. Este es el largo para mis gaitas porque esa es la extensión de mis brazos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerle los huecos, ¿cómo se hace? Hacerme uno, dos, tres, cuatro, cinco y queme. Y después a cada tres orificios, tres dedos de estos pulgares, va el otro orificio. Entonces, ¿qué pasa? Ya este ya tiene un proceso de afinación. Bueno, ahora vamos a comparar esas medidas con lo que está aquí. Por lo menos la primera ahí dio parejito, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, la mitad del hueco. La segunda a tres, sería uno, dos y tres. La tercera sería tres, sería uno, dos y tres, ya. Aquí es el problema que encuentra todo el mundo. Claro. Y aquí se le suda la afinación. La tercera y cuarta nota de la escala. Ya. Entonces, como de aquí a aquí tiene que haber un semitono y como el hueco está quedando acá arriba, ya ese semitono está pasadito, está casi dando ya casi un tono completo. Eso es el grado modal ahí. Exacto. Este es el problema aquí. Que es el problema de la gaitica del muchacho de hace un rato, que yo le dije que está bastante pasadita esta aquí. Entonces, si se pasa esa, los de arriba también quedan pasados. Entonces, cuando uno, cuando uno, cuando uno construye una gaita de esta forma que, yo lo que hago es, si la quiero hacer de forma tradicional pero sin afinador, lo que hago es marcar cinco hasta aquí, tres hasta aquí y tres hasta aquí pero con estos tres dedos, que es más o menos la distancia que él ha encontrado, índice medio anular hasta aquí. Y ya nos queda la misma distancia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a ejecutar, siempre tenemos en cuenta esto. Esta nota que está aquí. Debe ser la misma de ahí. Debe ser la misma. Entonces, cuando uno la construye de forma tradicional, este hueco queda más arriba, este queda más arriba, y este queda más arriba. Y por lo que esta ya se va a reventar con la que trae el macho de acá. Queda siendo casi tónica. En vez de ser sensible, queda siendo casi tónica. Ahorita hablamos de, digamos, de los sonidos de la gaita, ¿no? La gaita. Estamos en el proceso de construcción. Sí, otra, un detalle que me parece importante, ¿no? Que lo que decíamos de la fabricación tradicional, o sea, se toman las medidas de los dedos y se abre el hueco con un hierro caliente y se abren todos los huecos con el mismo hierro. Todos los huecos quedan con el mismo diámetro. Nosotros no, nosotros hacemos un hueco chiquito y con una lija envuelta, lo vamos abriendo hasta que dé la afinación que buscamos. Fíjate que las gaitas nuestras no están quemadas, o sea, los huecos no son quemados, sino que son abiertos con un taladro pequeño, o sea, una broca bien delgada, y se van abriendo con una lija envuelta hasta lograr la afinación. ¿Sabes que el proceso de construcción de una gaita, de ustedes, es bastante, digamos, riguroso, pues? Sí, exacto, sí, porque la idea que nosotros tenemos es que la gaita sea un instrumento que permita acompañarse con cualquier tipo de orquestación. Si lo quieres acompañar con un piano, acompañarlo con un piano, que ahí está afinada. O acompañarla con otra gaita. O acompañarla con otra gaita, y que suenen afinadas entre sí, o sea, buscándole como una universalidad a la gaita, que tú le puedas poner una sinfónica y que te suene afinado. Por lo menos, lo que yo siempre haya pensado. Lo de Maite es muy bueno, muy espectacular. Entonces, lo que nosotros queremos es que la gaita sea un instrumento melódico, que sea principal, ideal. Exacto, que fue la intención absoluta del disco Su Majestad la Gaita. O sea, mostrar la gaita como un instrumento líder, un instrumento cantante. Líder, eso. Acompañado por cualquier orquestación, o sea, cualquier formato. Si le quieres meter acordeón bien, si le quieres meter guitarra bien, si le quieres meter... Nosotros ya tenemos varias coincidencias, porque yo tenía la idea de hacer esto, pero no tenía la manera. Y Wancho tenía también la idea, pero a él le falta la parte de elaboración, que era lo que yo traía. Bueno, entonces, una pequeña... Resumiendo, podemos decir, los gaiteros tradicionales ejecutan la gaita sin un acompañamiento armónico. O sea, que no necesitan temperar, entre comillas, la gaita, ¿ok? Pero como hemos visto que en los últimos años, la gaita en el país ha tenido auge, y los grupos de jazz, de rock, todo el mundo la está utilizando como sonoridad, como bueno, lo que sea. Entonces, se da la necesidad de hacer una gaita temperada que se ajuste a todas las tonalidades. Que no haya ese problema de que esta no sirve, que la otra gaita, ¿sí? ¿Es eso lo que ustedes dan? Exactamente, sí, sí. Ese es más o menos lo que andamos buscando. O sea, que puedas tocar cualquier tipo de música. Yo hablaba ahorita de que la podías acompañar con cualquier tipo de acompañamiento, pero también es eso, que puedas tocar también cualquier tipo de música. Que si quieres tocar música andina, si quieres tocar música cubana, puedas tocar música cubana, ¿sí? Más o menos acercándonos a una universalización de la gaita, ¿no? Que puedas hacer con ella lo mismo que hace con cualquier otro instrumento. Bien. Como estamos en el proceso de construcción, veamos las partes, las propuestas que ustedes están haciendo. Más o menos hacia el año 99, que yo vivía en Cartagena, andaba con la inquietud de trabajar unas gaitas que permitieran, por las mismas limitaciones que tiene, de las tonalidades que le permitiera al músico con una misma boquilla, con una misma embocadura, trabajar diferentes tonalidades. Entonces empezamos a hacer unos ensambles con tubos de PVC, porque no teníamos los materiales. Cuando, inquietud que también compartíamos, o sea, acá con Elber, y cuando nos encontramos con William Ramos y los muchachos del taller de Trapiche, perdón, del taller de Tradición de Montería, encontramos que las cosas se podían facilitar trabajando la madera en el torno. Entonces, llegamos a trabajar ya gaitas con la idea que teníamos con el PVC, pero gaitas con, ya en madera, ya en madera. Entonces salió esta, que fue la primera, la primera que se hizo de este tipo. O sea, una embocadura, ¿para qué? Para que el músico se acostumbre a una sola forma de soplar, a una sola intensidad, pero pueda tener acá en el cuerpo diferentes tonalidades, si es que necesita tocar en diferentes tonalidades, para ajustar la voz del cantante, para hacerse acompañar con otros instrumentos y esto. Entonces, esta fue la primera. Con esta nos dimos cuenta que habíamos cometido un error. Bueno, esta fue la primera corta, esta es una gaita afinada en mi bemol, o sea, su tonalidad natural es un mi bemol. Y esta otra, fue la primera que hicimos ensamblada, pero gaita larga. Esta es una hembra, perdón, esta es una hembra que está afinada en sol. Ay, Juancho, perdón. Cuando estamos hablando que una gaita X está afinada en sol, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué significa? Que su tonalidad natural, o sea, si tú tocas la escala, sin tapar medio hueco, si no, tú vas, tú empiezas con todos los huecos tapados, y empiezas a destapar, a destapar, a destapar, a hacer la escala, esa escala que sale, es la escala de sol. Ok, hagámoslo, a ver. Bueno, la hembra, hagámoslo con la corta, que es con la que se pueden tapar todos los huecos. Esa gaita está afinada en mi bemol. Mi bemol. Entonces, estamos hablando de que tiene la armadura de si bemol, mi bemol y la bemol. Y la bemol, exactamente. Entonces, le hago la escala y se lo evita. Con todos los huecos tapados, mira, con todos los huecos tapados, que es la nota fundamental de la afinación de la gaita, da un mi bemol. Y en la medida en que tú empiezas a destapar los huecos, se va formando la escala de mi bemol. O sea, mi bemol para sol, la bemol. Pero ese sonido, por ejemplo, ¿qué es? Eso es un mi bemol. Esa nota es un mi bemol, tapando todos los huecos. Es un mi bemol. Esa es la nota más grave de la gaita, sí. De esta. Ya. Luego, pero, ah, bien. Entonces vendría un tono arriba. O sea, fa. Exacto. Luego un sol, ¿no? Luego un sol. Luego un la bemol. La bemol. Luego un si bemol. Luego un si bemol. Eso es la bemol. Sol. Vamos un tico. Sol. Ah, sí, sí. Sol. La bemol. Si bemol. Si bemol. Si bemol. Do. Altura. Re. Re. Ahora toquemos la octava. La octava entre cerrado y la octava arriba. Y la otra octava se consigue haciendo la misma escala hasta la séptima y la octava más fuerte. Ya no se tapan todos, sino los tres. Ya, pero eso tiene que ver la intensidad del sol. Intensidad del sol. Exacto, sí. Bueno, entonces, esta fue la primera que hicimos gaita larga y esta fue la primera que hicimos gaita corta. Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos un problema. Que la espiga se hizo en el lado donde está la embocadura. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le vas a meter un cuerpo que esté afinado en sol, por ejemplo, que es mucho más corto que este. Este hueco va a quedar más arriba y cogería la espiga. Entonces, eso ya lo corregimos y las que estamos fabricando ahora tienen la hembrita en la embocadura y la espiga en el cuerpo. O sea, esta ya es una corrección que le hicimos de este proceso, porque nosotros tenemos muy claro que nosotros en este momento estamos en un proceso. Ya, ya, de error y ensayo. Exactamente. Estamos en un proceso en el que nos gusta mucho compartir experiencias con otros fabricantes y transmitirles a ellos lo que nosotros estamos en la búsqueda que andamos y también aprender de lo que ellos están trabajando. O sea, yo creo que nosotros, eso sí lo hemos tenido muy claro desde el principio, que en esta familia, si se puede llamar así, de la gaita, el egoísmo es algo que tiene que estar absolutamente incluido. O sea, es una cosa que no... ¿Qué persiguen ustedes con todas estas propuestas, con toda esta revolución, con toda esta innovación? ¿Hacia dónde van? ¿Ustedes van a dónde quieren llegar? Son varias cosas, son varias cosas. Una, la satisfacción de poder tocar y sentir que lo que tú estás haciendo está bien hecho. O sea, que tu instrumento es un instrumento que se ajusta a las afinaciones. Esa es una de las razones. Otra de las razones es facilitarle las cosas a los ejecutantes. Por ejemplo, todo esto que yo decía ahorita, ¿no? De sacarle este cuerpo que está en mi bemol y luego ensamblarle un cuerpo en sol o luego ensamblarle un cuerpo en fa. Si, es para que el gaitero no tenga una gaita en mi bemol, una gaita en fa, una gaita en re, con plumas de diferentes calibres. Entonces, esta la tengo que soplar más duro, esta la tengo que soplar más suave, sino que el gaitero acostumbra la boca a una sola boca dura y tiene diferentes afinaciones. Esa es otra de las razones.